Fíjense esto, nos acaban de dar un golpe de Estado, el decretazo. Está contento el pueblo, está enojada Denise y los del Reforma y Salinas, etcétera, etcétera, pero la gente está contenta. Les voy a poner, porque no hay que perder el sentido del humor, les voy a poner un Twitter de Denise, búsquenlo, que con mi acuerdo de que se le dieran facilidades a las empresas y a las instituciones que están construyendo las obras más importantes del gobierno, ella sostiene que di un golpe de Estado. Ya no soy Andrés Manuel, sino soy Augusto, no se midió y es académica, da clases en el ITAM, debe cobrar un dineral, pobre muchachos. Pon el Face. No es para tanto. ¿Lo tienen? Sí. Es Denise Dresser, porque la otra es Denise Merck, es la que escribe en el Reforma. Y hay puros escritores, así, la mayoría, conservadores, pero además muy primarios, con todo respeto, muy elementales, muy deshonestos, intelectualmente hablando, miren esto, miren lo que puso. No, no es este, hay otro. Hay otro donde dice, nos dieron un golpe de Estado, o lo vi mal, búsquenlo, que hasta lo vi combinado con un comentario de rapé, a ver si así lo consigue. Sí. Vamos a avisar a la gente, porque a lo mejor no se enteró de que ya dimos un golpe de Estado. Fíjense esto, nos acaban de dar un golpe de Estado. El decretazo presidencial, primero no es lo mismo un acuerdo que un decreto, ahí hay una diferencia. Le vamos a pedir aquí a Adán que nos explique el alcance de un decreto y de un acuerdo. pero vamos a terminarlo de leer, el decretazo presidencial implica rendición del poder civil ante el poder militar. O sea, abdiqué, entregué el mando civil a las Fuerzas Armadas. Es un golpe de Estado, para proteger o perpetuar su visión AMLO, institucionaliza co-gobierno. Para que haya un co-gobierno se requiere reformar la Constitución. un co-gobierno con las Fuerzas Armadas y será un gobierno más opaco, más discrecional, menos democrático. Eso es lo que está sucediendo. Pero no sólo es Denise, es Krause y Aguilar Camín y todos, en la Reforma todos, mujeres y hombres. Y en los otros periódicos igual, con excepción de la jornada, que otra excepción, algunos articulistas del milenio, los moneros, ahí sí, de varios diarios, la radio, desde que prende uno la radio, cualquier estación. De las llamadas redes nacionales, no así, las radios regionales, tienen un criterio más plural. Las televisiones también no están tan tendenciosas y las redes sociales muy bien, porque aunque hay bots, granjas de bots, ahí la gente se expresa, se manifiesta, saca su ingenio. Yo me entero así de muchas cosas y me sirve la argumentación de la misma gente para exponer aquí y en otros foros. O sea, me alimento mucho de la inteligencia de los ciudadanos, que no son especialistas, no son periodistas, no son académicos, no son intelectuales. Ciudadanos, mujeres y hombres, pero con un ingenio extraordinario, con mucha sabiduría. Entonces, así estamos, la reunión con los empresarios muy bien. Es que es cosa de preguntarles a todos, como lo hizo el de JP Morgan, el banquero, vino aquí y se reunieron los mismos, Claudio, a quejarse. Que es la reforma eléctrica y que el populismo, el autoritarismo, la limitación a la libertad de expresión, todo eso, pero sobre todo la cuestión económica. Y de repente les dice, ¿y cómo les ha ido en sus negocios? Y hay un silencio. Y tienen que decir, bien, bueno, y entonces, ¿por qué se quejan? Y ahí les digo, nosotros desde fuera tenemos otra visión de lo que está pasando en México y reconocemos que hay estabilidad económica, que hay estabilidad financiera y estamos invirtiendo, y ahí está lo de la inversión extranjera. Eso se los dije en la comida, ya lo sabía, porque todos los que estaban ahí, todos, la mayoría, pues se les ha ido bien, general. ¿Y por qué les va bien? Bueno, porque no tenemos crisis de consumo, a pesar de la crisis sanitaria que produjo la crisis económica, como ayudamos abajo, de abajo hacia arriba, con los programas de bienestar, lo que aquí decía David, con las remesas, que esos sí son héroes, heroínas, nuestros paisanos, migrantes. Sacábamos la cuenta anoche, que nada más de enero a septiembre han llegado a Zacatecas remesas por mil ciento cincuenta millones de dólares. ¿Cuánto es esto? Llegan a Zacatecas en promedio dos mil seiscientos millones de pesos mensuales de nuestros paisanos. Como treinta y cinco mil millones de pesos al año es más que el presupuesto de Zacatecas lo que envían nuestros paisanos. Y en estos últimos tiempos se han incrementado las remesas. Entre más se ha necesitado, más apoyo están enviando a sus familiares. Por eso mi planteamiento ante el presidente Biden de que se les atienda, se les regularice, que no se les maltrate. Nos vamos a seguir apoyando en todo.